... Análisis psicosocial del comportamiento ante la nueva realidad social. Bien, nosotros somos un conjunto de profesores y científicos... ...del ámbito de la psicología social... ...que tenemos dos líneas de investigación fundamentales... ...la inteligencia emocional y la violencia. Lo que nosotros hacemos es analizar a nivel científico... ...cuáles son las variables importantes en estos dos ámbitos... ...y también lo trasladamos a un entrenamiento en distintas variables... ...para que mejoren nuestro sector productivo, sanitario, educativo... ...y también el ámbito público en general. Una de las principales líneas de investigación del grupo... ...está vinculada a la inteligencia emocional. Las personas piensan, cognición, sienten, emoción y hacen, conducta. Durante mucho tiempo la psicología se ha centrado en la cognición y conducta. Sin embargo, el aspecto más importante que permanece... ...y que influye en los otros dos es el de las emociones. De ahí que se considere al siglo XXI el siglo de las emociones. Generar emociones positivas, ser capaz de comprendernos a nosotros y a los demás... ...y regular nuestras emociones es un papel principal en la satisfacción vital, laboral... ...mejora de las relaciones, reducción de la violencia, aumento del rendimiento... ...y afrontamiento del estrés, entre otros aspectos beneficiosos. La inteligencia emocional surge como término en 1990... ...para identificar el papel de estas emociones y sus consecuencias... ...y desde entonces el desarrollo de esta línea de investigación... ...ha sido espectacular en distintos ámbitos. Nuestro grupo destaca como uno de los más consolidados en España... ...que ofrece un trabajo científico de calidad... ...y programas de entrenamiento en distintos sectores. Los campos de aplicación de esta línea de investigación... ...están relacionados con las siguientes áreas. Empresas. Entrenamiento en inteligencia emocional. El desarrollo de habilidades emocionales... ...permite mejorar procesos de tipo interpersonal... ...que tienen un reflejo directo en los resultados que puede obtener una organización. Educación. El desarrollo de programas de inteligencia emocional... ...en los colegios y centros de menores... ...permiten mejorar su rendimiento y adaptación social. Salud. Los profesionales de la salud sufren un gran estrés... ...que pueden reducir mejorando sus competencias emocionales. Prisión y centros de menores. Sectores a los que se dirigen nuestras investigaciones. Centros educativos y de formación. Empresas privadas. Sector sanitario. Administración pública y justicia. En el grupo Hadisa estamos convencidos de que un verdadero grupo... ...tiene que compartir razones y emociones. Evidentemente, controlando las emociones negativas y compartiendo las positivas... ...esto nos va a llevar hacia un éxito que es nuestro objetivo marcado. Actualmente están en desarrollo proyectos de colaboración con empresas del sector de la formación... ...como el tercer sector, centros de profesores o empresas del sector automovilístico y textil... ...así como instituciones penitenciarias. ¡Gracias! Gracias.